Estamos aquí para presentar cuatro trabajos que hacen esta exposición, de títulos Romeos, Luchadoras e Insecto. Hacer referencia a tres de los cuatro trabajos que forman la exposición. Quizás está bien empezar por la frase de oro, que es la que no está mencionada en el título, pero como aúna un poco todos los proyectos, la frase de oro es Si pudiera desear algo. Esta serie de las frases de oro empieza en el año 2002, es decir, que hace ya mucho tiempo, es una serie que lleva mucho tiempo desarrollándose y son colecciones de frases. La mayor parte son coleccionadas, es decir, que las encuentro, las encuentro en el libro, las encuentro, me las dicen, me las cuentan, las pego en rótulos. Algunas son mías, en el caso de Si pudiera desear algo es la primera frase de una canción. Es una canción de los años 30, de la República de Weimar, famosamente cantada por Marlene Dietrich. Si pudiera desear algo, la primera estrofa dice, si pudiera desear algo, desearía ser un poco feliz, pero no demasiado feliz, porque si fuera demasiado feliz, tendría nostalgia de la tristeza. Entonces, pues digo que es importante la frase porque aglutina todos los trabajos en esta especie de estudio sobre el deseo como instrumento político y también cómo el deseo es precisamente, el deseo se define por aquello que no se consigue nunca, el objeto de deseo es el que está siempre más allá de lo que podemos alcanzar si no, no se desearía. Y precisamente esta especie de desencanto continuo porque no se consigue alcanzar aquello por lo que luchamos, como por ejemplo la libertad de todas las personas o como por ejemplo la igualdad entre todas las personas, pues siempre produce un desencanto que es el responsable de esa tristeza, pero que lejos de ser una tristeza derrotista, es una tristeza como que anima a seguir luchando, en realidad es como una especie de refugio. Entonces, esta es la frase, como digo, que aglutina esta idea de deseo y luego voy a hablar de las otras piezas, de las otras tres piezas que están junto a la frase. Vamos a empezar hablando de los Romeos. Los Romeos, la descripción técnica es performance y material gráfico. El material gráfico es un póster inmenso que hay aquí, está aquí detrás de mí, que en realidad contiene toda la información necesaria para la performance, tanto para el espectador, tanto para los visitantes como para los performers. Los performers no saben mucho más que lo que se cuenta en el póster. Y lo que se cuenta en el póster es que, inspirados por una clásica táctica de espías que se hizo especialmente conocida en la Guerra Fría, pues los Romeos son un grupo, no se especifica que sean de performers, no se especifica que sean de performers, pero que en el museo hay un grupo de jóvenes atractivos que tiene como función el ser, el entablar conversaciones con el público, conversaciones, digamos, animadas, comentar, de lo que se habla en un museo, comentar las piezas, de manera que esta conversación se vaya desarrollando en la dirección de un encuentro agradable, una amistad o lo que sea, pero teniendo en cuenta, digamos, que ese, por así decirlo, es el trabajo, es la función que se les ha encargado a estas personas. Aunque hay cuatro jóvenes retratados en el póster, y está claro que el póster se ha fotografiado aquí en el museo, pues tampoco se especifica si son solo los cuatro que están en el póster, tampoco se especifica si la performance ocurre solamente en el museo, se especifica que ocurre en el museo, pero podría ocurrir en otro lado, y por tanto, en realidad, lo que es importante en la performance es la conciencia que tiene el que lee el cartel de que eso está ocurriendo, de manera que, sin necesidad de que sean los actores que están en el póster, cualquier, digamos, persona identificada al sexo masculino, especialmente agradable o simpática, pues podría pensar, podría sospechar, que es un Romeo, a lo mejor un Romeo es el que está en la recepción, a lo mejor un Romeo es el que está guardando la sala, son también jóvenes y atractivos los guardias, los guardianes, los guardas, los guardas. Entonces, pues se crea como una sospecha general del ambiente y que no tiene por qué limitarse al museo, ¿no? Es posible que, al ser los cuatro actores mallorquines, es muy posible que te encuentres con uno por la calle, ¿no? Y entonces, pues podrías pensar que se ha extendido la performance y podrías, a lo mejor, durante toda tu vida, ser sospechoso o tener sospechas de cualquiera que sea agradable contigo, pues que a lo mejor no es agradable contigo por tu atractivo personal, sino porque le pagan para que lo sea. Lo que además a mí me interesa, que también cuestiona la idea de la autenticidad de los sentimientos, porque al fin y al cabo, siempre hay una transacción entre los sentimientos, puede no ser monetaria, pero puede ser también de otro tipo, ¿no? Y de aquí nos podemos empezar a hablar del matrimonio y demás, todas estas cosas. Al fin y al cabo, a todo el mundo le compensa, de alguna manera, por las relaciones que entabla. Entonces, pues puede traer mucha cola, pero bueno, ya me paro aquí, porque si no, pues, doy una conferencia sobre los romeos. Hay otro trabajo en la misma sala donde estoy hablando ahora, que se llama Luchadoras, Luchadoras, Luchadores. Está, digamos, con lenguaje inclusivo la palabra, ¿qué es una edición de pósters? Es una edición de pósters que se adecua al lugar en el que se expone. Hasta ahora se ha hecho, es del año 2021, se ha expuesto en tres lugares, se ha expuesto en Oslo, se ha expuesto en México, se ha expuesto aquí, y en los tres sitios ha ido cambiando, la edición cambia ligeramente, digamos, para adaptarse al contexto en donde se expone. Es una serie de pósters, son 18 pósters, de los que nueve, me parece que nueve, son de texto y otros nueve son imágenes. Los nueve de texto están tomados de manifestaciones feministas, de las que han ocurrido especialmente en lo que se llama la cuarta ola del feminismo, desde el año 2015. He tomado algunos de estos eslóganes que me han llegado especialmente al corazón, y he hecho este montaje gráfico, bueno, lo ha hecho yo, lo ha hecho el grafista Álex Guifreu, que es de Menorca, me parece, no es de Figueras, pero está en Menorca todo el rato. Y esos son los eslóganes, y luego hay imágenes que, digo yo, se adecúan al lugar. En este caso hay cuatro imágenes que están aquí delante mío, que son de, corresponden a archivos históricos de Mallorca y de Barcelona, sobre milicianas que lucharon aquí en las Baleares, en el poquito tiempo que hubo una batalla aquí en Baleares, algunas de ellas, famosamente, como estas, las milicianas que están retratadas aquí, famosamente torturadas y fusiladas al principio de la guerra, y luego otras dos fotografiadas en Ibiza, por lo que sabemos, todavía se están reuniendo datos de las fotos, fotografiadas en Ibiza y posteriormente muertas, no, una de ellas solo en combate en España, porque se volvieron a la península. Entonces aparecen, son luchadoras, digamos, literalmente, porque son milicianas, y después hay una serie de fotografías prestadas o tomadas de los periódicos mallorquines, de las manifestaciones que han tenido lugar también aquí en Palma, desde, creo que estas son del año 2000, no, no me acuerdo ahora de qué años lo pone aquí, lo voy a mirar, son del año 2020, del año 2020, y finalmente hay otra imagen, que es como, no, hay otra imagen de una película, amor rojo, que en realidad no está en la exposición, pero que forma parte del programa público, que se va a proyectar en el museo, luego, a lo mejor digo alguna cosa sobre esto, es el póster de la película, y luego hay una imagen importante, que ha estado presente en todas las ediciones de los pósters, y que es una imagen mexicana, de una feminista mexicana, que en el año 36, se manifestaba en la Plaza del Zócalo, que es la Plaza Central de México, se manifestaba con un cartel enorme, que llevaba colgado, que ponía, revolución, cumple tu promesa, y que un poco tiene que ver con la frase de Oro, también eso, si pudiera desear algo, pues también como esa, la promesa incumplida de la revolución, constantemente, porque después que pone, liberación, cumple tu promesa, pone más pequeño, emancipa a la mujer, como que eso era la promesa constante de la revolución, y que nunca se ha cumplido, en ninguna de las revoluciones, entonces, pues ese deseo, que debe de ser cumplido, finalmente, pues es también, como el, lo que une a todas las piezas. El bicho, es una instalación muy grande, que está en la sala contigua, desde la que hablo, y que son nueve paneles, pintados de pintura negramatiosa, como pizarras, nueve paneles, bastante grandes, que representan, están pintados por las dos caras, pintados a mano, hay que especificarlo, porque están dibujados a mano, con pastel, que es como una tiza cara, por así decirlo, y en una parte, están los nueve paneles, son nueve, porque se corresponden a los nueve episodios, de una obra de teatro, escrita en 1929, más o menos por la época de la canción, de Si pudiera desear algo, 1929, del autor ruso, Vladimir Mayakovsky, y se llama El bicho, la obra, es una obra de teatro, que habla de un viaje en el tiempo, y que es una sátira, en realidad, es una sátira muy decepcionada, desde la decepción, desde el desencanto, de lo que fue la revolución soviética, de lo que había sido la revolución soviética, en el año 17, y donde estaba en el año 29, que está ya en el estalinismo, y como que Mayakovsky se daba cuenta que ya no había sitio para él, y estaba pensando en una manera de salir, y salió como se sale a la desesperada, suicidándose al año siguiente del estreno de la obra. Y en el otro lado, de los nueve paneles, hay una línea temporal, que atraviesa los nueve paneles, que empieza, en realidad, empieza por el futuro, si entramos por aquí, empieza por el futuro, en el que no hay absolutamente nada, y va caminando hacia el pasado, el primer evento del pasado, es el año 1905, que es cuando Freud escribió los tres ensayos sobre la sexualidad humana, y que son un poco de acuerdo con los que escribimos la línea temporal como el principio de la modernidad. Va a partir de allí, hasta el fin de la humanidad, que está en la penúltima pizarra, en el año 10.000, y luego, en la última de todos, no hay nada, porque al no haber humanos, por así decirlo, pues no hay nada, porque no hay nadie para contarlo. Y es importante decir que hay como un código de colores en la línea temporal, en el que en rojo están los acontecimientos históricos, en amarillo están los acontecimientos culturales y sociales, a veces es difícil separarlos, por ejemplo, está el asesinato de Lorca, que es en amarillo, pero está como un círculo rojo, porque aunque se podría decir que el efecto más hondo fue en el terreno cultural, pues evidentemente también es una cuestión histórica. Y luego hay un azul, el azul de la ficción, en el azul de la ficción se cuenta, por ejemplo, fechas ficcionales, pero que son como súper, que ha marcado muchísimo una época, están las fechas del bicho de Mayakovsky, el año 1929, cuando el protagonista es congelado, el año 1979, cuando resucita, pero también está el año 1984, de la famosa novela de Orwell, o está el año 2019, que es cuando ocurre Blade Runner, en la ficción, evidentemente, y después esa ficción se incorpora al futuro, como que en el futuro todos son ficciones, a pesar de que hay elementos que son como científicamente muy probables, como por ejemplo el crecimiento del nivel del mar, la irreversible subida de las temperaturas, la irreversible subida de las temperaturas, la subida del nivel del mar, la pérdida del 60% de la diversidad biológica del planeta, pues todas esas cosas que en cierto modo son, no sabemos exactamente, pero sabemos que van a pasar. Y así pues continúa con, por ejemplo, la Tercera República Española, cosas que tienen más que ver con el deseo, pero que también, por diferentes circunstancias históricas, podría ser también bastante probable que ocurrieran en esa época, hasta, hay muchísimas fechas del fin del mundo, y muchísimas formas de entender el fin del mundo, porque podríamos hablar del fin del capitalismo, podríamos hablar del fin de la familia, hasta que se llega al 10.000 la desaparición de la humanidad, que para muchos es muy optimista, y para otros es muy pesimista. Y eso es lo que es el bicho, decir que el bicho, igual que los romeos, es un elemento gráfico que tiene una performance, en el caso del bicho también es como un elemento de instalación que tiene una performance que lo activa. Entonces, en el programa público, en el día 17 y 18 de noviembre, pues un grupo de performers, porque a veces es una performance muy colectiva, para empezar, porque somos ocho los performers que la llevamos a cabo, y luego porque el público que venga no es tanto público como participantes, tiene un elemento como muy fuerte de taller o de workshop, y en realidad la línea no me la he sacado yo de la cabeza, sino que la hemos hecho en los cuatro performance que se han realizado en el año 2022, que se han hecho y que fue, junto con los participantes, con los que se dibujó la línea y los acontecimientos de la línea, respondiendo a dos preguntas, que es, si alguien apareciese que ha estado dormido en los últimos 50 años, ¿qué es lo que le contarías que te parece que es súper importante para entender el mundo hoy en día? Y si estuvieras 50 años dormido, ¿cómo sería el mundo dentro de 50 años? Y lo de los 50 años viene de la obra de Mayakovsky, porque fueron 50 años los que estuvo congelado el protagonista de la obra de teatro de 1929 a 1979. Gracias. 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 Gracias.